Buenas miembros y miembras, fíjate, fíjate que cosa más bonita, fíjate, ahí lo veis o no, están erosionando, lo veis la pata te mete la mano y dice que no, vamos a meter el móvil por aquí, acuerde un huevo que hay, fíjate, lo veis, vamos a ayudar vamos a ponerlo aquí, que es con la mano, vamos a ver, fíjate que cosa más bonita, vamos a ayudarle, vamos a ayudarle para que usted lo vea ahí oi es pareje al padre ha sacado toda la carita del padre ay, 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 ay ya está hombre, ya está, voy ahí o no, lo vamos a dejar ya que ya se vaya saliendo el solo ya tienen que ir erosionando todo, lo veis vamos a ayudarle más ay, 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 ay vamos a ayudarle, vamos a echarle una manilla más ya está, el perro, el perro sin agua y alroz hoy, y yo, aquí ayudándole al pata Esto no puede, esto no tiene arreglo. ¡Ey! 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 Vamos a meterse a la madre ahí. Y arde. Y arde que cosa más bonita. Ahora la madre lo calienta. Vamos a meterlo dentro y mamá. Lo calienta y se seca. Y hazle el tío para arriba. Venga señores, un saludo. A ser felices. Y a currar. La última camisa no tiene bolsillo. Cuidado. El perro maltratado ahí. Este está en la sombra. Pero los otros dos. Esto no puede. Esto es maltrato ni más. Venga señores, vámonos. No.